¡Ay! París, la ciudad del amor, el romance. Recuerdo los bellos momentos que viví allí. ¡Despierta! Estaba soñando. En mi vida he ido a París. ¿Alguno de ustedes lo ha visitado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y comenta aquí abajo si estás esperando la tercera temporada de Emily en París. Los fanáticos de Emily en París han estado esperando ansiosamente la llegada de la temporada 3 de Emily en París. Y con una fecha de emisión ahora anunciada, el programa está más cerca de nunca de llegar a nuestras pantallas. Después de que la temporada 2 de Emily en París aterrizara en Netflix luego de una temporada 1 enormemente popular, los espectadores han estado desesperados por saber qué depara el futuro para Emily y sus amigos. Emily en París es un reloj totalmente adictivo y después de ese final en la temporada 2, no podemos esperar a ver qué sucede a continuación. Luego de hacernos esperar con gran expectación, Netflix finalmente ha anunciado una fecha de emisión para la temporada 3. Al igual que con la temporada 2, recibiremos a Emily como un regalo festivo. Emily en París, la temporada 3, llega a Netflix el miércoles 21 de diciembre del 2022. Por lo que se puede observar en el tráiler de esta nueva temporada, vemos que Emily no solo parece tener una vida laboral enormemente caótica, con su nuevo trabajo con Sylvie causando su drama, sino también parece tener una vida amorosa igualmente complicada. El tráiler sugiere que podría haber elegido a Alfie después del torcido final de la temporada 2, pero como muestra el tráiler parece que ser solo amigos con Gabriel está resultando algo complicado. A principios de este año, en el evento de Fans to Doom de Netflix, amablemente lanzaron un clip teaser fantástico, que nos da algunas pistas sobre lo que le espera a nuestra chica en la temporada número 3. No se revela mucho, aparte de algunos flequillos para Emily, y su nuevo peinado parece estar causando un gran revuelo. Netflix recientemente lanzó 10 fotos de la temporada 3 para que las descifráramos, presentando atuendos más locos de Emily, looks más glamurosos de los compañeros de trabajo de Emily, el regreso de Alfie, Emily y Gabriel conversando, y el escuadrón Mindy, Camille y Emily nuevamente juntos. Estoy ansioso porque se estrene ya. Del reparto de la temporada 3 sabemos que Lily Collins hará su regreso como Emily, porque bueno, realmente no habría espectáculo sin ella, ¿verdad? También Ashley Park como la mejor amiga de Emily, Mindy. Hemos recibido un adelanto de la pareja en el set en París, en la página de Instagram de Emily en París, así que el regreso de las mejores amigas está en marcha. Según el último lote de fotos que se publicaron, podemos ver que Lucas Bravo regresa como el atractivo Chef Gabriel, junto con Camille Razat, que interpreta a Camille, la amiga de Emily. Y por supuesto, veremos a Philippine Leroy Biaulier. No sé si se dice así. Sí, regresar como la jefa de Emily, Sylvie, además de sus divertidos compañeros de trabajo, Julian y Luke. Y esperábamos que el banquero británico Alfie, interpretado por la exestrella de Coronation Street, Lucien Laviscount, pudiera estar regresando, a pesar de que se subió un avión de regreso al Reino Unido, al final de la última temporada. Bueno, lo vi en una de las fotos de la temporada 3, así que espero que no sea solo un flashback. Si bien los detalles de la tercera temporada se mantienen en secreto hasta que el programa llegue a Netflix, una cosa que sí sabemos es que Emily ha llegado a un punto de inflexión en su vida en París y necesita tomar algunas decisiones importantes. El creador de Emily en París, Darren Star, le dijo a TVLine, Tienes razones para elegir varias puertas al final de la segunda temporada y nuestro desafío es decidir cuál de esas puertas elegirá y por qué. Así será la tercera temporada. Cuando vives en un país extranjero, una de las preguntas es ¿Dónde está tu corazón? ¿Es el lugar de donde vienes? ¿O el lugar en el que te encuentras en este momento? Emily también tendrá que luchar con eso. El final de la segunda temporada vio a Emily enfrentándose a algunas decisiones importantes de la vida, no solo en su carrera sino también en su vida amorosa. Primero su carrera se vio cuestionada cuando Sylvie entregó su aviso en Savoy y el resto del equipo hizo lo mismo. Más tarde, Sylvie sorprendió a Emily ofreciéndole un trabajo en su nuevo equipo junto con Julien y Luke. Pero Emily abrazará la vida en París y aceptará la nueva oferta de trabajo o todavía siente un vínculo con Madeleine, su jefa de Chicago, que le ha prometido un ascenso. La última escena de la serie vio a Emily llamando a Sylvie con su respuesta, pero el programa terminó antes de que la escucháramos. Pero la carrera de Emily no es el único drama de su vida. También tiene que lidiar con su siempre complicada vida amorosa. Al final de la segunda temporada, Emily se dio cuenta por fin de que estaba perdidamente enamorada del chef Gabriel, a pesar de encontrar un romance con el banquero británico Alfie. Con Alfie regresando al Reino Unido. Ahora que su trabajo en París ha terminado, parece que es el momento perfecto para que Emily y Gabriel hagan oficialmente las cosas. Sin embargo, Alfie no solo quiere que su romance funcione a larga distancia, sino que también está el pequeño asunto de la novia intermitente de Gabriel y la rival amorosa de Emily y Cammy. ¿Emily alguna vez tendrá suerte en el amor? Solo dos semanas después del estreno de la temporada 2 de Emily en París, Netflix renovó oficialmente el programa para la temporada 3 y 4. Así que, que comiencen los atracones. Déjame saber en los comentarios si vas a ser de los primeros en ver la nueva temporada de Emily en París, porque sin duda yo voy a ser uno de esos. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.